Saludos amigos, yo soy Reinaldo Ortiz, Director General de Rescate en Bali. Como es sabido por todo, pues, por gran parte del país que está en el estado de alerta por el paso por la parte sur de nuestro país del huracán Lluquería. Este poderoso huracán categoría 5 amenaza con detuvir todo a su paso, pero gracias a Dios hasta este momento pasará más de 300 kilómetros al sur de nuestra República Dominicana. Por lo que nosotros aquí en la parte norte pudiéramos estar recibiendo algunos chubascos y quizá algunas rafas de viento de la tardecita noche repetimos por el paso a más de 300 kilómetros por la costa sur de nuestro país del huracán Veríbe. No obstante, le pedimos a la población tomar precaución, ajustarse a las disposiciones de los organismos de socorro de tal manera que podamos, pues, preservar todo normal en nuestra zona, repetimos porque nosotros aquí en la zona norte de la República Dominicana, pues, no vamos a ser afectados, tan afectados como en la parte sur, que aunque pasará más de 300 kilómetros, ser pronóstico hasta este momento, pues, se van a sentir los embates de la lluvia y la ráfaga de viento. Repetimos a una población mantenerse al tanto a través de estos medios de comunicación para que escuchen las orientaciones de los organismos de socorro. Gracias.